Juli, desde Radio FMQ del Grupo Crónica, Chori Calderón junto a Ranco de Akiante, saludamos. ¿Cómo andas? Buen mediodía. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Buen día. ¿Todo bien? Bien. Bueno, ¿cómo estás vos? Tanto tiempo. La verdad que hacía rato, teníamos ganas de charlar con vos. Y bueno, ayer justo estábamos mirando el sorteo y apenas cayó la bolilla del Esportivo Trinidense. Iba al Grupo de Boca, ¿sabés lo que se le vino a la cabeza a los hinchas de Quilmes? ¿Sabés lo que se nos vino a la cabeza a nosotros? Y demás, ¿no? Sí, sí. Lindo, lindo. Yo también estaba caminando el sorteo y digo, siempre tenés ese presentimiento. No va a tocar, no va a tocar. Y bueno, tocó, como decía vos antes, para un argentino siempre, o para cualquier jugador en sí. Lo de acá de Paraguay también querían que nos toque Boca porque más allá de la responsabilidad de ir a jugar allá y de cómo tenemos que encarar el partido todo es algo que a uno no le toca todos los días y lo va a disfrutar mucho. Julio, a ver, por si lo recordaste, no creo que nunca lo olvides, ¿no? Escuchá, escuchá, a ver si te refrescamos un poquito la memoria, ¿eh? Escuchalo. Se mueve tocando Federico González ahora para Colman. Colman de primera, cambia de primera hacia el extremo frontal del campo de juego. Romina Moreno. Moreno tocó para Boneto. ¡Fuerza diaria! ¡Gol! ¡Gol! Tequil de Julián, Julián Boneto entrando al área de Botín Zurdo, hijo de la rebeldía, dueño de su propia resistencia. El mejor gol que hiciste en tu carrera, ¿no? Tremendo, Juli. Sí, sí, la realidad es terrible. Sí, fue el mejor y fue el que más disfruté. Lástima que no lo pudimos aguantar mucho el resultado, pero creo que esa noche nos fuimos con la cabeza en alto porque le competimos al más grande, a decir, uno de los más grandes de Sudamérica y nosotros teníamos la ilusión muy grande de pasar esa noche, pero bueno, como te digo, fue triste resultado, pero con la tranquilidad de que hicimos un gran partido. Después de eso hemos tenido otras chances para hacer goles y nada, como te digo, hicimos un buen papel esa noche. Bueno, ¿ya le mostraste a tus compañeros cómo se les marca un gol a boca? ¿Ya les contaste que vos ya los enfrentaste, que les hiciste un golazo o algo o no? Nah, si me lo dicen sí, pero yo no estoy dando mostrando, dando diciendo que le hice un gol a la boca. Ayer te escuchaba, ¿no? Y por ahí es algo que pasa habitualmente, ¿viste? Cuando se viralizan los videos de que por ahí equipos de países innotos en Europa le caen en el mismo bombo que el Real Madrid, que el Manchester United, Liverpool y demás, y se los ves celebrando durante la concentración o post-entrenamiento por enfrentar este tipo de equipos. ¿Te pasó lo mismo? Cuando estabas, ayer te escuchaba con tu mujer mirando el sorteo, cuando cayó en la zona de boca dijiste, la verdad que más allá de que sea complejo, de que sea uno de los grupos más difíciles, porque también tienen que ir a la altura del Real Potosí y jugar con Fortaleza de Brasil, uno de los rivales más complejos también que tiene la Copa. A ver, ¿es lindo enfrentar a este tipo de equipos, tener esa experiencia? Sí, obvio, obvio. Es hermoso y más sabiendo que vas a ir a la bombonera. Yo creo que a cualquier jugador le gustaría jugar ahí. Yo, en lo personal, no tuve la posibilidad todavía de jugar en la bombonera. Sí enfrentarlo, como el partido que estábamos hablando recién, pero jugar en la bombonera no tuve la posibilidad. Y yo creo que para cualquier jugador, sea argentino, sea de cualquier parte del mundo, tener la experiencia de jugar en la bombonera, con esa gente, en ese club, así que es lindo. Y con respecto a cómo viví el sorteo que yo ayer hablaba, justo habíamos salido a tu mandado y yo venía mirando el sorteo del celular en el taxi, en el auto. Y dale, dale, que justo estaba lo primero ahí. Todavía no llegó al Bombo 4 donde estábamos nosotros. Y entré al departamento, prendo el tele, que lo quería ver del tele, obviamente, y empezaron a sortear los últimos del Bombo 4. Y ahí es donde nos tocaba a nosotros. Pero nada, a mí no había nada de filmarme, nada de eso. Así que yo sí lo estaba filmando, pero nada, no dije nada de eso. Pero sí vi que se viralizó un video de uno del club de Bolivia, y sé que se saltaba la realidad. Yo también estaba recontento, pero no sale ningún video. Julián, un abrazo grande, felicitaciones por el momento. Y es preguntarte, más allá del plano continental, ¿con qué te encontraste? ¿Qué es el fútbol de Paraguay? Mirá, me encontré con un... O sea, es un fútbol lindo para jugar, para tener... Son muy pocos equipos a comparación de allá. Nosotros allá estábamos... Yo estaba ahí en la B Nacional, que éramos 36 equipos. Viajás para todos lados. Acá es totalmente diferente. Todo tranquilo. Son dos equipos. Viajás solamente dos veces, porque la mayoría de los equipos están acá en Asunción. Después el tema del clima de la cancha y eso, totalmente tranquilo. Nada que ver allá. Solamente dos o tres equipos llevan gente, pero no se compara con Argentina, obviamente. Así que, más o menos eso. Y donde estoy, el Trinidense es un club que viene haciendo las cosas bien hace varios años. Por eso, el año pasado les fue muy bien y han conseguido entrar a la fase preliminar de la Libertadores. Bueno, hemos podido pasar una llave y en la otra contra Colo Colo hemos quedado afuera. Pero bueno, no aseguramos un lugar en la Sudamericana. Así que, nada, contento. Y la adaptación a un nuevo país. Porque también, a ver, pasaste de estar en la ciudad, de vivir prácticamente toda tu vida en tu país. Y hoy tener que hacerlo en un país distinto. Imagino que hay costumbres que cambian. ¿De a poquito te vas adaptando? Sí, sí, en ese sentido sí. Me adapte rápido. Pero hay que adaptarse al calor, eso sí, rápido. Apenas llegué, entrenábamos doble turno y entrenábamos a las... Arrancábamos a las seis y cuarto de la mañana. Y el segundo turno a las seis y media de la tarde. Así que, imagínate, es una de las cosas que te tenés que adaptar. Después, costumbre, eso, hay muchas cosas similares allá. El tema de comida y eso, bastante similar. Sí, sí tenés cosas tradicionales que son acá, pero sí, en ese sentido. Y la ciudad, también tranquila para vivir, chiquita. Así que, en ese sentido, muy bien también. ¿Sabés qué? Mientras estamos hablando con vos, estamos charlando con Julián Boneto. Estamos observando en la aplicación de Radio FMQ. Y miramos el gol que hiciste en Mendoza, ¿no? Ahí lo estamos viendo. Y la verdad que cada vez que lo vemos, nos parece más golazo todavía. ¿Por dónde entró la pelota, no? Por cómo la acomodaste. La verdad que es impresionante. Y la cantidad de gente. Fuiste a gritarlo con la gente de Quilmes. Y había muchísima gente de Quilmes que fue a Mendoza ese día. Un día en el que todavía, a la hora que Julián Boneto hizo el gol. No habían ingresado todos. Muchísima gente no había ingresado. Es cierto, es cierto. Por todo lo que fue el... No habían podido ingresar todos todavía. Eso es verdad, porque habían tenido un problema para entrar. Pero donde yo lo voy a gritar, justo ahí en la esquina estaba la parte de la platea que le había... Claro. Y estaba mi viejo con mis dos hermanos. Mirá vos. Y yo estaba haciendo la entrada en calor. Justo le decimos ahí en ese rincón, la entrada en calor. Y uno siempre ahí en la entrada en calor se imagina. Qué lindo hacer un gol en este arco. Y venir a gritarlo acá. Y no pasar ni cinco minutos que me sucedió justo lo que me había imaginado en la entrada en calor. Así que... Y fue... Y gritarlo ahí con ellos. Encima ellos son fanáticos de Boca. Y gritaron como si fueran... Eran fanáticos de Quilmes de Chiquito. Sí, pero... Pero gritaron como... Primero son fanáticos tuyos. Después son fanáticos de todos los demás. ¿Te llevaste algo? ¿Te llevaste algún regalito ese día? ¿Te llevaste alguno o no? Sí, sí. Le llevé ahí la camiseta de Romero, de Ángel Romero a mi hermano. Y yo me llevé también un llorcito de él. Bueno, ahora imagino que vas a hacer lo mismo, ¿no? Ahora lo van a enfrentar dos veces encima. Sí, sí, algo. O sea, no es la prioridad ir y cambiar. No, no, pero... Sí. ¿Viste? Está acabando. ¿Qué es de yo? ¿Por ahí te acercás a acabar? Edison. Sí, el otro día le cambié el... Me dio el chorcito de Arturo Vidal, así que me traje un... Ah, claro, Juan, con Colo-Colo. Sí. Miró a vos, ¿eh? Le quise cambiar la camiseta, pero ya me habían anticipado varios. Y ese es el tema, ¿no? Ahora vas a tener que anticipar vos, porque a Cavani me imagino que se le van a pedir todo. Sí, sí, pero bueno. Vamos a ver. Hay varios para cambiar. Tenemos el mismo representante con Kevin Zenón, así que... Ah, bueno. Está por ahí. Qué bien que está Kevin, ¿eh? La verdad que se adaptó rápidamente a un club grande, ¿eh? Sí, sí, la verdad que de entrada se adaptó rápido, agarró confianza y le está yendo muy bien, por favor. Julián, ¿qué seguís al paso en el que vos avanzás en tu carrera de Quilmes en este día a día y en este torneo? No, como decí vos, trabajar el día a día, ahora tenemos la cuenta pendiente en el torneo local, que sabemos que no arrancamos de la mejor manera, hemos ganado dos partidos, tenemos siete puntos, empatamos uno, después perdimos los otros, así que es mentalizarnos en eso, mejorar partido a partido, todavía no tenemos que pensar en Boca ni en Sudamericana, primero hay que pensar en ahora jugamos la semana que viene recién porque hay fecha FIFA, pensar en eso y ir corrigiendo errores que estamos cometiendo, mejorar como equipo, como cada uno en lo personal, así que más o menos eso. ¿Cómo ves desde allá a Quilmes en este momento de torneo y en cómo comenzó en estas siete fechas con todavía su abarco casi invicto y no habiendo perdido partidos? Muy bien, muy bien, lo veo. Por suerte tengo Gatis Sport para ver y lo televisan casi todos los partidos, y lo veo. Tuve la suerte de ver casi todos los partidos, y lo veo muy bien, muy sólido defensivamente, con Esteban en el arco que la está rompiendo, con Fede y los centrales, Fede Tevez también, el otro día lo vi, pasable, le mandé un mensaje felicitando por el momento, y después también en todas las líneas están bien, en medio campo, arriba, Álcel está muy bien, el Rayo el otro día que metió tres goles, así que después tiene recambio, tienen los pibes que suman, Santi, Puzo y todo eso que suman de cuando entran, que entran con una energía increíble, así que lo veo muy bien encaminado, y ojalá, ojalá que sea, obviamente falta muchísimo. Sabemos que el torneo ese es muy largo, y siempre hay que ir partido a partido, pero creo que van bien encaminados, y esperemos que siga de esta manera. ¿Sabes qué? Creo que no habíamos tomado contacto, ¿no? Después de tu salida de Quilmes y la eliminación, lamentablemente, con el Deportivo Riestra, que después, en definitiva, termina ascendiendo. Juli, ¿te arrepentís de haber ido a buscar esa jugada en la última, cuando sabías que no había que hacerlo? ¿Sabes por qué hablamos mucho nosotros de eso? Muchísimo hablamos de eso. Sí, tuve una mala suerte, hasta el día de hoy me quiero morir, porque me perdí lo que estaba esperando todo el año, y aparte yo quería volver, intentaba, intentaba, pero no podía, porque ni siquiera podía dar un pase, si vos me decís, no sé, si para cuando recién me duele, cuando pico o algo, pero ni siquiera podía, y para jugar así no se puede, obviamente, porque estaba festaja por todos lados, y aparte quedarle prioridad a lo que está bien, obviamente. Pero sí, como te digo, me quería morir, y bueno, lo viví de afuera, lo sufrí de afuera, así que nada, pero bueno, son cosas que pasan, por algo siempre pasan las cosas, así que, que nada, seguramente me tocó, y como te digo, por algo pasa, pero nada, ojalá que tenga otro momento ahí en Quilme, otra revancha para, por lo menos, me despedí estando afuera, así que, me quedo de sabor amargo. Sí, vos sabés que, te hice la pregunta porque es algo que se habló mucho en el mundo Quilmes, la gente que se lamentó, obviamente, porque piensan que con Boneto en cancha, y sobre todo por el momento en el que vos estabas en ese pasaje del torneo, por ahí decisivo, creen que con vos en cancha por ahí la historia hubiese sido distinta, que hubieses dado una alternativa, por eso muchos le recriminan a Fuscaldo no haberte sacado a tiempo en ese último partido, ¿no? ¿Te hubiese gustado a vos despedirte de otra manera? ¿Te hubiese gustado, recién lo dijiste, una cosa es hacerlo de afuera, otra cosa hacerlo adentro, pero no te fuiste de la manera en la que te hubiese gustado, porque estuviste, ¿cuántos? Dos, tres años, ¿no? Estuviste, y la verdad que te ganaste el corazón de la gente. Sí, sí, como te dije, me hubiese encantado haber podido estar ahí adentro, defendiendo la camiseta junto a todos mis compañeros, que le hicieron esos partidos, y me hubiese encantado despedirme de otra manera, fue una lástima, la verdad que fue una lástima la lesión esa, pero bueno, se sucedió así, ¿qué le va a hacer? No, ahora con el diario del lunes, se puede decir que sí, me tenía que sacar antes, pero después, después del partido, después de eso, no le podemos recriminar a nadie, son jugadores de partido, que sabemos que es fútbol, que hay roces, que hay fricción, y me pasó, y bueno, se tenía que pasar, así que podría haber sido mucho peor, por suerte fue una distensión del ligamento nomás, me estuvo ahí renegando, hasta terminó el torneo y yo seguí, iba a entrenar ahí con Bernie al club para recuperarme, para lo que vivía, no sabía si iba a seguir ahí, si me iba a ir a otro lado, pero yo seguía ahí siendo para poder recuperarme, y te digo que hasta la segunda, tercera semana de enero, cuando paseaba, me molestaba, así que imaginaba. Mirá vos, a propósito de eso, Julián, porque en un momento viste que se había dicho que te ibas, de hecho, Quilmes lo había hecho oficial en un video que habías grabado y demás, en algún momento también estuviste cerca de quedarte, más allá de que en un principio tu idea era salir de Quilmes, se barajó también la posibilidad de que sigas este año, ¿no? Sí, en realidad, se habló mucho, fue la mitad de año por ahí, yo ya no iba a renovar, pero en realidad faltaba un montón, no iba a pensar todavía si iba a renovar o no, faltaba mucho, no sabía que iba a pasar, nada, así que estaba mentalizado solamente en jugar y nada más, y ya me habían dado de baja el año que viene, o sea, nada que ver, pero por eso habíamos sacado ese video, aclarándome un poco, yo siempre dije que mi deseo era la prioridad de Quilmes y tener, o sea, ojalá se daba el ascenso y todo eso, pero también quería, a mi edad que tenía, quería tener una experiencia en el exterior por el tema económicamente mía, que yo siempre fui de abajo, ahí del ascenso, no olvidemos que yo vengo del Federal A, jugué hasta los 25, 26 años, así que, nada, quería tener por lo menos algo que me sostenga económicamente un poquito mejor y nada, se dio esta oportunidad y se dio así, pero sí, yo más que nada se dio cuando terminó el torneo, bueno, primero que me lesioné, después que terminó el torneo, hablé con Diego, cuando asumió Diego Coloto y con Lisandro, que me llamaron para ver si estaba la posibilidad de seguir, déme unos días para pensarlo, yo lo pensé más que nada por lo que habíamos hablado antes, porque me dio mucha pena no poder estar ahí los últimos partidos y retirarme, o sea, despedirme del club de esa manera, por eso quería, lo había pensado de ese lado, seguir un año más, ¿viste? Pero nada, tuve ofertas de afuera, no solamente esta, tuve para ir a Colombia y Chile y bueno, se terminó dando esta, así que nada, era el momento de salir, pero ojalá el destino y el fútbol nos vuelva a encontrar ahí con Quilmes, es el deseo que tengo de volver a, en unos años, no mucho a Argentina y que sea en Quilmes. Bueno, por lo pronto en dos semanas más te vas a encontrar con Dayana Ayala, que en 2 de mayo anda pateando de todos lados y las pone todas en el ángulo. ¿Nos hizo un gol? ¿Nos hizo un gol a nosotros? Claro, a ustedes les hizo un gol, es cierto. Sí, claro. Le dije, o sea, nunca más. Juli, ¿estás jugando de delantero o estás jugando de volante? Porque la verdad acá también, ¿te acordás de todo lo que se habló, no? Que Boneto lo hacían jugar de 4-B, lo hacían retroceder y Boneto delantero. ¿De qué estás jugando ahora? Sí, arranqué como de allá, jugué por todos lados. Claro. Arranqué de media, primera fecha local, de titular jugué acá contra Cerro Porteño, jugué en media punta. Sí. Después, al rato, me pasaron de extremo por izquierda y, bueno, el otro día en Chile jugué de interno, así que me tienen ahí de varias posiciones. Pero vos sos extremo, Julián. Vos sos delantero. Sí, extremo, media punta. Claro. El rol ese de interno es llegar de atrás, también no está mal, porque no es que me quedo defendiendo, sino que me suelto para adelante, así que he tenido varias posibilidades de gol, todavía no pude convertir, pero... Ya sabés cuándo va a llegar el gol, ¿no? En la bombonera llega, Julián. Ojalá, ojalá. Pero, pará, ¿hay tiempo? Me parece importante algo que está diciendo Julián. A ver, desde tu mirada, ¿no? La mirada que podemos aplicar nosotros todos los días en un análisis que tiene que ver con los personajes o con los protagonistas, que son los jugadores, pero nosotros, en definitiva, nos ocupamos tal vez a veces de analizarlo y hasta a veces, por lo menos a nivel personal, me permito decir, lo analizamos mal. ¿Cuál es la perspectiva del jugador cuando llega un técnico? Vos hablaste recién hace un ratito de Tevez y cuando hablaste de Quilmes, de lo que vos estás siguiendo, decís, Tevez la está rompiendo. O está muy bien, en un momento muy bueno. A Tevez un montón de técnicos, tal vez por una cuestión consensuada, lo colocaban como lateral derecho. Y Tevez en ningún momento como lateral derecho, si bien lo hizo bien, tuvo el momento que está teniendo hoy como primer marcador central, que es la posición donde, en teoría, nosotros conocimos que Tevez llegaba a la formativa de Quilmes, a culminar su trabajo como jugador juvenil. Y hoy está en un momento inmejorable. Entonces, digo, la pregunta va por este lado. ¿Cómo construye el jugador ese día a día con el técnico para hacerle entender también, más allá de que el jugador se lo tenga que ganar en cancha en un desempeño futbolístico, para hacerle entender al técnico de turno que hay un primer punto de partida o una naturaleza, que es, por ejemplo, yo soy volante de media punta o extremo por derecha, vos lo acabás de decir. ¿Cómo hace el jugador para convivir con un técnico al que a lo mejor todos los días le está pidiendo que tal vez su función, desde la naturaleza de extremo derecho, tenga que desnaturalizarse a terminar como cuatro jugando? No, viste, cada técnico tiene su punto de vista, cada técnico tiene su teoría, a ver, a dónde te puede poner, a dónde puede rendir más. A ver, vamos a probar acá a Fede, pero le pasó eso el año pasado, lo probaron de cuatro, anduvo bien y jugó varios partidos ahí, pero no es su posición natural, digamos. Yo creería que de dos iba a atendir mucho más, pero bueno, quizás ahí estaba el año pasado a Gaby de dos, y él capaz jugando con Gaby tendría que haber jugado de seis, y por eso lo ubicaron ahí de cuatro, y a mi parecer anduvo bien, como te digo, pero no es su posición natural. Lo mismo pasa conmigo. Yo capaz que te puedo rendir más de extremo por derecho a media punta que de interno, capaz de interno te puedo rendir, te puedo cumplir todo, pero no vas a sacar todo el fruto de mí, digamos. Así que, nada, después hay formas y formas de hablarlo con el técnico, de ir y hablar bien, y decirle, mirá, esta es mi posición, cómo me ves ahí. O sea, hay maneras y maneras de hablarlo con él, y los técnicos hoy en día son casi todos abiertos, no es como antes, capaz que antes no se podía ni siquiera hablar con el técnico, y hoy en día tiene que haber un diálogo sí o sí entre el jugador y el técnico, así que se desea eso más o menos. Julián, te agradecemos muchísimo estos minutos que nos diste, la verdad que hacía rato queríamos charlar un poquito con vos, teníamos la excusa ahora del partido con Boca, y ese recuerdo que siempre va a estar, obviamente para el hincha de Quilmes ese golazo que le marcaste en Mendoza, y la verdad que nos alegra mucho que te estés yendo también en Paraguay, que te estés acomodando y que tengas ahora la posibilidad de jugar la importancia que tiene de jugar una Copa con Mebol Sudamericana, y ojalá, ojalá en un futuro, como vos dijiste, te vuelva a cruzar acá y te volvamos a tener con la blanquita. Te mandamos un abrazo grande y te agradecemos mucho. Dale, dale, muchas gracias a ustedes, y un saludo grande para todo hoy.